Bueno, en esta parte final de nuestro programa estamos en una zona especial que es el Inmersed Botero, mi querido Gary, donde hay una mezcla entre las esculturas, las pinturas del maestro Botero con una realidad virtual que creaste en este espacio. Cuéntale a los turistas que muchas veces quieren venir y no saben exactamente que aquí en Miami existe este fenómeno, entre comillas, que tú has creado. Mira, el mundo se está enterando de lo que está pasando con la inmersión y los artistas. Y no tratamos de hacer algo nuevo, pero sí diferente, completamente diferente. Y como se dice en inglés, un upgrade. Todas estas experiencias inmersivas que ves a través de todo el mundo es solamente fotografía prácticamente y video y sonido. Muy atractivas, muy turísticas, muy lindo lo que hacen. Por el arte todo lo que se hace es poco. Claro. Entonces a mí, como tenemos la colección más grande y más importante del mundo del maestro Botero, incluyendo piezas sumamente importantes de los años 60 hasta el día de hoy, a mí lo que se me ocurrió es transformar el segundo piso del museo en un inmerso Botero, pero con la obra para traer el pasado con el futuro, que ya el futuro es un presente. Y entonces ves obras acá de todas sus épocas y casi todos sus estilos. Es una colección que empecé a hacer hace 30 años. Qué fantasía. Que de verdad estoy muy orgullosa de ella. Es una de las cosas que más me complace porque yo soy un gran... No solamente porque he tenido una relación extraordinaria con el maestro y muy agradecido, siempre muy agradecido de que nos dejara trabajar con él. Y él conoció o conoce este sitio y ya tuvo la oportunidad de ir aquí a recrear su... Él ha estado tres veces acá. Sí. Esto no lo ha visto. Ok. Porque ya el maestro no viaja. Sí, creo que él ya no viaja tanto. No quiere. Y me encanta mucho, Gary, con todo y que tú eres, lo decíamos al comienzo del programa, de origen libanés, dominicano, enraizado hace mucho tiempo en Estados Unidos. Pero tienes esa vena y ese espíritu colombiano que lo siento y me enorgullece muchísimo que el arte nuestro lo veas con buenos ojos. Bueno, es que Colombia es un país... Mira, desde la primera vez que yo fui a Bogotá, hace unos 35 años, yo siempre he admirado mucho a la gente de República Dominicana porque es gente muy amable. Sí. Gente muy linda. Por eso tiene el país... No, perdón, el colombiano tiene ese espíritu de servicio y de profesionalidad y de cariño. Es de la poca gente que cuando tú llegas a su país te reciben como si te conocen toda la vida. Y eso es muy especial. El mexicano es igual. Sí. El mexicano es muy igual. El antiso por lo general siempre. No, I'm sorry. I love every country in Latin America. Pero lo que es el dominicano, el colombiano y el mexicano, hay que sacarle su comida aparte. Y no solamente eso, la belleza... Por favor, por favor. Ya no puedo tanto porque tengo que estarme tranquilo, no como antes, pero los paisajes, o sea, es un país muy completo, un país muy único y muy cultural. Pues muchas gracias, de verdad. No te lo digo porque ustedes están aquí, es la realidad. Es la realidad. Gracias, Gary. La aceptación del público colombiano hacia sus artistas y el respeto y el apoyo de sus artistas es importante. Pues lo mínimo... Botero no hubiera sido Botero si no lo apoyan los colombianos. Pues lo mínimo que podemos nosotros hacer en esta parte final del programa es decirle a ustedes, miren, hay un personaje que se llama Gary Nader, como se dan cuenta, de carne y hueso, sencillo, tranquilo. Y que en manos de él está este fabuloso museo, del cual los invitamos a que venga. Para ellos. Para ellos, no es para. Que vengan, regálame rápidamente la dirección del sitio aquí en Wynwood, del Museo ES. 62 Northeast, 27 calles. 62 Northeast, 27 calles. Y lo recibe el macho Botero afuera con todas sus esculturas. Con 15 esculturas monumentales. ¿Tienes una página web también? Sí, GaryNader.com. Listo. Gary, gracias de verdad. Gracias a ustedes por estar acá. Y ya saben, ustedes, Trendeando, entre otras, de antemano, te voy a invitar para que hagamos un programa especial de entrevistas con Hernán, para que nos cuentes un poco tu fascinante historia. Y esto fue grabado con unas cámaras 8H, un trabajo de tres meses, grabando las cosas con un detalle, una precisión, una dirección sincrónicamente. Yo no quise, como en otras experiencias inmersivas, tratar de, ¿cómo te digo? De formar mucho la imagen. Porque, por respeto al artista, más que nada, hay que hacerla un poco divertida. Pero el acercamiento a la imagen es lo importante, porque a veces uno no ve el detalle de la obra hasta que la ve así en estas dimensiones. Así que hay que venir con buen espacio, Gary, y venir. Es otra cosa. Esta zona, abajo del museo es libre, pero digamos que aquí sí hay un costo. Bueno, aquí cobramos para poder pagar esta instalación, porque costó bastante dinero y transformar la galería y los permisos y las filmaciones. ¿Tienes abierto regularmente que de lunes a sábado? Estamos abiertos de lunes a sábado de 10 a 6. Importantísimo. Esta exposición me la han pedido para 25 países ya. ¿Esta? Sí. Claro. La policía va a... Pero vamos a esperar un poco. Piano, piano. Piano, piano. Las cosas hay que hacerla bien. Gracias por ver el video.